La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Y una buena muestra de este lema de la universidad es el puesto en el cual estuvieron cuatro estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Upala durante la Expo UCR 2015. Pues estas señoritas están por acá porque ellas, ahí donde las ven tan jovencitas, han desarrollado un proyecto sobre turismo. Y por eso es que la Universidad de Costa Rica las tiene estos tres días acá en la Expo UCR 2015. Vamos a ver, ¿cuál de ustedes me quiere decir por qué están aquí? Bueno, nosotros estamos acá porque la Universidad de Costa Rica hizo, promovió un concurso donde participaron los tres cantones de la zona norte-norte, los que es Upala, Huatuzo y Los Chiles. Entonces, el paquete turístico era el objetivo, era un paquete turístico donde diéramos a conocer la zona norte, las bellezas que casi nadie conoce, donde se encuentran los tres ríos de agua celeste, que son Río Celeste, Río Azul y Río Pénjamo. Bueno, de hecho, nuestra especialidad fueron varios proyectos los que participaron. Compañeros, competimos unos contra otros en ese concurso. El día de la premiación, pues, contentísimas, obviamente, porque ganamos y pues los compañeros son orgullosos de que estemos acá representando el Colegio Técnico Profesional de Upala. Ellas trabajaron para informar al público acerca del proyecto turístico para su región, con el cual ganaron una competencia organizada por la Universidad de Costa Rica. Ha sido un gran impulso para nosotras porque nos ha enseñado cómo realizar una microempresa y cómo elaborarnos, desarrollarnos en nuestro ámbito, en nuestra especialidad, mejor dicho, que es el turismo. Nosotros aprendimos a cómo hacer paquetes para promocionarlos, venderlos, mejor nosotros aprendimos a venderlos por medio de esta expo que nos ha permitido relacionarnos con la gente y poder proyectarnos hacia ellas, como promoviendo nuestra zona norte, que es una gran belleza que nosotros poseemos allá, verdad, entonces nosotros queremos exponerlo hacia los turistas, para que ellos vean nuestra belleza. No solo los turistas extranjeros, verdad, los nacionales que a veces no conocen nuestra zona, deseamos que ellos conozcan más de su cultura, porque de ahí también vienen sus raíces, claramente. Hay muchas personas que están interesadas en conseguir el paquete, de hecho nos han dicho que metamos más cosas sobre cacao y sobre la zona de Upala, porque casi nadie la conoce. Dicen, ¿Y Upala, dónde está eso? O sea, es muy poca gente que sabe que Upala tiene un gran potencial turístico. Bueno, señoritas, pues felicitarlas porque me parece que son un muy vívido ejemplo de lo que la Universidad de Costa Rica quiere. Ayudar, colaborar, que todos salgamos adelante de una u otra manera según nuestras habilidades. Y bueno, decirles que ojalá las podamos ver por acá muy pronto, cuando ya termine su secundaria y sean, como decimos aquí en la UCR, somos UCR y que ustedes sean UCR en algún momento también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!